¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Nací en Alemania, crecí en Colombia, estudié en México y ahora estoy aquí en Vancouver. Eso para mí es importante porque pienso que de ahí viene mi interés por la traducción de un medio a otro, por la traducción entre texto e imagen. ¿Qué es la imagen? Empecé haciendo autorretratos y creo que esa autoobservación de alguna forma sigue estando en mi trabajo, incluso ahora que hago video o ahora que hago videoinstalaciones. Hago videoinstalaciones porque me interesa el trabajo con el espacio. Y me interesa mostrar los guiones porque me dieron a entender mi interés en los diagramas y en la relación entre lo que tengo planeado y lo que termino haciendo. Siempre me ha interesado la pregunta de qué pueden las imágenes que el texto no puede y qué puede el texto que las imágenes no puede. Este es el trabajo de Eiffel Falstrum. Aprendo mucho de ver a otros artistas. En este caso retomé elementos específicos de su pieza. Pensaba en cómo él no jerarquiza la lectura. Vemos todo al mismo instante.